A partir de hoy tenemos a disposición del municipio de Cartagena un nuevo centro de día privado y en concreto con el respaldo, la marca de la Hospitalidad Santa Teresa, que todos los cartagenos sabemos cómo se hacen las cosas y sobre todo el equipo humano, el equipo de profesionales que está detrás siempre apoyando, dando servicio, tanto en el centro de la hospitalidad a las personas sin hogar y a las personas que necesitan normalizar su situación y en concreto ahora a las personas mayores, a las familias que necesitan un respiro familiar, a las personas mayores para ayudarles en su envejecimiento activo y darles esa atención, ese cuidado con delicadeza, con cariño, con mimo, pero también con calidad y con profesionalidad. Nosotros seguiremos trabajando en aumentar el número de plazas de centro de día junto con la comunidad autónoma de la región de Murcia, los centros de día que tenemos plazas concertadas, por supuesto en otros proyectos que mantenemos en nuestro programa y hoja de ruta de legislatura, pero creo que es fundamental también que exista esta oferta por la alta demanda que hay en nuestro municipio. Si nosotros vemos las estadísticas, vemos que efectivamente en la región demandante de plazas, tanto de residencia como de centro de día, porque la población se va haciendo cada vez más longeva, porque el medio de vida que hay ahora, los medicamentos y la forma de uso y tal, y costumbres, pues ha mejorado sensiblemente a pesar de que los que ya tenemos cierta edad decimos que antes se vivía mejor, no. Vivíamos mejor porque teníamos menos preocupaciones, éramos más jóvenes y no teníamos que preocuparnos de ciertas cosas, pero mejor no se vivía. Cada día sigue mejor y cada día la sociedad le manda nuevos servicios y esos servicios son los que tratamos de dar el go de pecho a las ONG con el apoyo de la Administración.